Esta jornada que nosotros, que tiene ahora sede Río Cuarto, la comenzamos el otro año en la Bulaye, donde la intención es un intercambio con estudiantes de ambos profesorados, tanto el profesorado de Río Cuarto como el de la Bulaye, y es una instancia más de formación y se parte desde la práctica, porque la característica que tiene esta jornada es intervenir en territorio, en espacios educativos, escolares y no escolares, donde a partir de los juegos cooperativos que es nuestra propuesta, se va a estos espacios y luego se vuelve de esa experiencia a repensar esa práctica. Esta jornada del 28 y el 29 de Río Cuarto, en este caso, van a intervenir en espacios no escolares, no formales, se va a dividir en cuatro grupos, una en Granja Siquén, otra en Mujica, en el Alverdi y en las 400 viviendas, en Ciudad Nueva. Entonces, entre los estudiantes de Río Cuarto y los de la Bulaye, nos juntamos y se divide en cuatro grupos y se va a intervenir a esos espacios. Esta actividad se coordina también con CEDRONAR, que estamos articulando con ellos esta actividad, y bueno, le hemos dado el nombre de Operativos Juegos Cooperativos, que es lo que nosotros estamos pulsando desde el valor de la solidaridad y la cooperación por medio del juego, y en espacios donde son sectores de vulnerabilidad social. Así que, bueno, estamos ansiosos de esa actividad. El otro año que estuvimos en la Bulaye fue, digamos, positivo. A partir de esa experiencia, se pulsa este nuevo encuentro en Río Cuarto, donde vienen a participar la misma cantidad de chicos que estuvieron allá, acá. Ya hay un vínculo entre los estudiantes mismos, entre los docentes también. Y este espacio es distinto porque se parte de la práctica, ¿no? Es decir, bueno, esta instancia de formación, esta comunidad de aprendizaje, lo tomamos a partir de lo que sucede en el terreno, ¿no? En la práctica misma. Entonces, los chicos visibilizan, digamos, una instancia donde es a partir de haberla vivido, ¿no? De ponerla en práctica, donde son realmente protagonistas de ese proceso de formación.